Saludos a todos los organizadores y participantes en esta Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes. Mi nombre es Rosa María Pallá, yo vengo de Cuba, un país donde la persona viva más joven que participó la última vez en elecciones libres tiene al menos 86 años. Ustedes vieron bien, en mi país hace más de 70 años que no se realizan elecciones libres, justas y plurales. Es un país secuestrado por la política donde, paradójicamente, es imposible ejercer la política. Bueno, la política o cualquier otra expresión alternativa o diferente de la línea oficial. Los cubanos no pueden tener empresas privadas, no pueden viajar sin permiso, no existe un solo medio de prensa legal en Cuba que no sea propiedad del Estado, no pueden asociarse, ni siquiera para hacer arte, fuera del Estado. De hecho, la constitución comunista impuesta en Cuba prohíbe a los ciudadanos cambiar jamás el sistema de partido único. Y dice que ese partido único comunista está por encima del Estado y de la sociedad. Pero nada puede estar por encima del ser humano, y mucho menos un partido. Por eso, miles de cubanos, dentro y fuera de la isla, promovemos la iniciativa ciudadana Cuba Decide, para cambiar el sistema hacia la democracia y el reconocimiento de los derechos humanos. Y entonces, poder tener, por primera vez en décadas, elecciones libres en Cuba. Cuba Decide es un esfuerzo nacional y global para forzar al régimen cubano a ser lo único que nunca ha hecho en estos 60 años, que es someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía y dar paso al cambio. ¿Cómo? Como lo inventó la democracia, en las urnas, aceptando un plebiscito vinculante para cambiar el sistema, pero con estrictas precondiciones democráticas. Por supuesto, los dictadores nunca quieren poner en riesgo su poder. El pueblo tiene que esforzarlos, y para eso es necesaria la movilización ciudadana, las protestas pacíficas, la lucha cívica no violenta. Y este tipo de manifestación tiene lugar en Cuba casi todos los días. Todos los días, también los cubanos son víctimas de represión. Hay muchos presos políticos, y los métodos de la policía política van desde las amenazas hasta el asesinato, como le ocurrió a mi padre, Osvaldo Payán, un líder opositor de la disidencia cubana que fue asesinado en un atentado perpetrado por el G2 de los hermanos Castro en el año 2012. Por eso es tan importante el apoyo de la comunidad internacional, para que hacen sus voces y protejan las vidas de quienes defienden pacíficamente la democracia. Y por eso nuestra plataforma es cubana, pero también es internacional. Porque obligar a los dictadores a ceder frente a su propio pueblo necesita de los gobiernos, las instituciones y los líderes democráticos del mundo, como ustedes, también presionando. Les pido su ayuda, y los invito a ser parte de Cuba Decide, no solo apelando a su solidaridad y a su altruismo, sino también por el bien de sus propios países. Porque el absoluto secuestro del derecho a decidir y de participar de la ciudadanía en Cuba ha traído, como ustedes se imaginarán, consecuencias terribles para el desarrollo del pueblo cubano. Pero también ha impactado dolorosamente la paz, la estabilidad, la economía, e incluso la seguridad de otros pueblos en el hemisferio. Como todo el mundo sabe, los Castro llegaron al poder por las armas en mi país en 1959. Dijeron que iban a restablecer la democracia que se había roto siete años antes, pero en su lugar se aliaron a la URSS e instauraron al comunismo, aboliendo la iniciativa privada y persiguiendo a todo el que pensara diferente. Como en realidad lo que hicieron fue acabar con la capacidad productiva del país, vivían parásitos de los soviéticos, quienes les ayudaron a formar un poderoso sistema de inteligencia que es conocido en la actualidad como G2, pero que tiene el mismo entrenamiento de la KGB, y con el cual se infiltraron en toda América Latina. En las organizaciones sociales, pero no solamente en las organizaciones sociales, también en las organizaciones criminales como las de rías narcoterroristas. Y en el momento en que colapsó la Unión Soviética, entonces ayudaron a formar el Foro de Sao Paulo, supuestamente para unir a las fuerzas de izquierda, pero lo primero que hicieron con esta plataforma fue ayudar a Hugo Chávez a llegar al poder. Y el resto de la historia, lamentablemente, ustedes se la saben. El reloj cubano ocupó buena parte de los ministerios venezolanos, coordina la depresión contra los ciudadanos en ese país, y co-gobierna Venezuela en coordinación con el régimen de Nicolás Maduro saqueando al pueblo venezolano. Pero la injerencia no paró ahí. A Bolivia entraron cientos de agentes cubanos haciéndose pasar por médicos durante la presidencia de Evo Morales. De hecho, de 702 trabajadores de la salud cubanos que supuestamente había en Bolivia, 497 no tenían título de médico. En Nicaragua, los jóvenes que fueron secuestrados y detenidos durante las protestas denunciaban la presencia de agentes del G2 cubano en los centros de tortura. La relación con el narcoterrorismo también es bien conocida. Por ejemplo, el gobierno de Colombia ha pedido varias veces a los castros, extraditar a los líderes del ELN, pero estos siguen teniendo santuario y protección en La Habana. En el interior de la isla, la situación se agrava. Cuba está en crisis. Las familias viven una profunda crisis humanitaria y también la brutal intensificación de la represión política. Es una crisis causada por la existencia misma de este régimen corrupto y criminal y ahora está agravada por la pandemia del COVID-19. Por eso, miles de cubanos, con la esperanza de mitigar en algo el sufrimiento de la gente, creamos la iniciativa Solidaridad Entre Hermanos y nos dimos a la tarea de colectar donaciones de comida, de productos de higiene, de medicinas para enviar a la isla. Colectamos miles de libras de ayuda humanitaria y dentro de la isla invitamos a las familias más vulnerables a registrarse en nuestro sitio web para reclamar esta ayuda. Esas familias tuvieron que esquivar los ciberataques del régimen cubano, tuvieron que esquivar el bloqueo que el régimen puso a nuestro sitio web y aún así más de 15.000 familias se registraron pidiendo ayuda. Entonces, nosotros, después de haber cumplido con todos los requerimientos de los Estados Unidos donde se colectó la ayuda y también con todos los requisitos de Cuba, logramos poner toneladas de ayuda humanitaria en el puerto de Mariel, en la isla. Sin embargo, las autoridades del régimen cubano llevan semanas bloqueando la liberación de las donaciones. Ya son meses en los cuales están reteniendo de manera arbitraria esta ayuda que se necesita tanto. En realidad, la dictadura está demostrando que ellos son el verdadero bloqueo entre las oportunidades y los ciudadanos cubanos. Solo la presión coordinada del pueblo cubano y de la comunidad internacional puede lograr la liberación de esta ayuda que es tan necesaria. Por eso los invito y les pido que se sumen a nuestros reclamos usando en redes sociales la etiqueta Cuba y la etiqueta Liberen la Ayuda y también pidiendo a sus gobiernos que se pronuncien y que intercedan ante el régimen cubano por la liberación de estas donaciones. Desde luego que sabemos que esta no es la solución a todos los problemas del pueblo cubano. Es solo un rango de arena para liberar en algo su sufrimiento. Pues nosotros estamos convencidos y de eso están seguros la mayoría de los ciudadanos cubanos. Nosotros sabemos que para salir de la crisis en Cuba hay que cambiar el sistema. Por eso los invito nuevamente a todos a contactarnos y a apoyar la iniciativa ciudadana Cuba Decide. Porque es imperativo que todas las naciones del mundo libre apoyen la lucha por el cambio que lleva adelante el pueblo cubano. Ustedes también lo saben. El triunfo de la democracia en Cuba es esencial para abrir el camino hacia la paz, la prosperidad y la estabilidad en nuestro hemisferio. Muchas gracias.